que bonita bebe, que bonita no? a ver vente, vente conmigo, vente conmigo mami, vente vámonos 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 ixcel, ixcelita hola mi amor, nada más te faltan tus zapatitos quién es la niña más chula parada, vamos con Yesenia parada, vente qué es? chula, quita qué bonito mono mira el perrito pajarito 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 bueno, chiquito eso los puede meter con su mañuelo oh bien yeah super, super tiquetío ay vete mami vete, vámonos vámonos qué bonita bebé qué bonita ¿no? a ver, vente vente conmigo vente conmigo mami vente vámonos vámonos no, no me gusta ¿tiene chile, Jessenia? no se vaya a ahogar, hijita no se va a ir a ahogar, no me gusta, no me gusta, no me gusta, no va a estar ahí atrás de ella porque se le va a venir con las... no estés usando eso ahorita Vente mami, vente, vámonos.